Te quiero decir, Sole, que vamos a bailar como locos, ahora, en segundos más. Vamos a bailar, es cierto, ya tenemos todo preparado, ellos son de Catemu. Fueron el fenómeno tropical durante el 2008, se consolidaron el 2009 y estuvieron aquí el año pasado. Disfrutamos tanto de su puesta en escena aquí en la Quinta Vergara cuando se llevaron todos los premios, Felipe. Que nadie se entere, vamos a apagar un poco la luz y vamos a hacer el amor sobre cuatro ruedas. El año pasado se llevaron todos los premios y este año se llevarán el corazón de la Quinta Vergara. Que es lo que le damos un aplauso grande, se calienta la Quinta Vergara para recibir a La Noche. Gracias. Buena Colombo. Quinta Vergara, aquí voy. Te lo deseo. av kilowattropeedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaduaa. заおい la de los premios y la de los partagos. Nos vemos? Es mucho lo deseo. Te lo hice Deja que te beses la bola Porque tu amor me provoca Eres mi pasión y mi obsesión No sentiré que me acosa Déjate llevarme, no dudes más Escapar de la realidad Déjame mostrar que te puedo amar Y que aún puedes volar Porque hace tiempo Estuve buscando Esa parte que no se puede hacer Que siempre me tocó así como yo Te propongo esta vez Que se te lo dio también Mi volar, mi volar Tú y yo, mi amor Soñemos sin respetar Hacia un cielo de amor Un sueño que yo quisiera ser realidad Y el grito, el grito Eso es La noche en vivo para todos ustedes Deja que llevarme, no dudes más Y escapar de la realidad Déjame mostrar que te puedo amar Y que aún puedes volar Porque hace tiempo Me estuve buscando Esa parte que no se sabe hacer Quien se prende a tocarse con el pie Te propongo esta vez Desde tu labio te dé Tú y yo, mi amor Soñemos sin despertar Hacia un cielo de amor Un sueño que yo quisiera ser realidad Y las palmas arriba Y las palmas arriba Dice Tú y yo, mi amor Tú y yo, mi amor Eso es Tú y yo, mi amor Quiero escuchar a toda la quinta del cara Cantando y volar conmigo Dice Y volar Y volar Tú y yo, mi amor Y volar Y volar Tú y yo, mi amor Tú y yo, mi amor Tú y yo, mi amor Un sueño que yo quisiera ser realidad ¿Se salvo? Gracias Porque te salvo Y volar Tú y yo, mi amor Tú y yo, mi amor